Bienvenidos señoras y señores a las super estrellas de la lucha TV Ahora llega, cuartos de final Super Freak vs Rakej Acá entra señores, si, si El alma de la fiesta, el más grande del lugar Su nombre es Super Freak Y acá Uno de los más tramposos Más resentidos, más violentos Su nombre es Rakej La arbitro acaba de disparar allá a los luchadores Y se hace sonar la campana y comienza este combate Parece que va por la mano Rakej ya quiere buscar, parece que una de sus trampas Super Freak se retira, parece que se retira de la esquina Parece que está recalculando Si hacerlo no hay Oh Rakej Que iba y se comió el pie grande De Super Freaky Mirenlo Mirenlo Freak Freak está que estalla Señores y señores Freak está con todo Rakej que busca la pierna de escapar Atrapa la pierna, atrapa la pierna Oh, bien pensado por parte de Rakej Oh, va por la pierna Rakej sabe que tiene la desventaja en la estatura Por eso está yendo por las piernas Muy bien pensado por parte del siniestro Pero el público le está dando todavía las fuerzas a Freak Le dicen que no se rinda Que no se dé por vencido Y tiene que hacer escaso Freak Si es que quiere formar parte de los semifinalistas Rakej por ahora con la ventaja Ahí lo levanta Por las cuerdas Parece que esta vez va a ser Rakej que lo lleve Va con todo y Oh, la invertida No termina acá, no termina acá Va por otro hacia Freak Freak que ya quedó en el suelo en la segunda invertida Piernas adoloridas Está en desventaja De las situaciones de los movimientos de correr Y va con una Oh, doble patada de frontal Al gigante, el público Le está dando los manos a Freak Perfil en problemas El árbitro va Y uno, dos No, no, no Freak que no se da por vencido Rakej Somamente disconforme con la decisión del árbitro Pero es cierto La cuenta ha llegado de solo a dos Por la esquina Rakej ya Empieza A cansarse De que Freak no caiga De que Freak siga de pie De que Freak no se dé por vencido Rakej quiere romper su espíritu Oh, mírenlo, mírenlo No, Freak logra revertir Va por todo Oh Se llevó puesto el codazo a la nariz Me parece Pero no, ¿qué hace? Miren, no, mírenlo Rakej Invertida desde ahí arriba No sé si llamarlo invertida Increíble movimiento que eso Atrapó su brazo en el aire Y lo llevó hacia la otra esquina Freak ha gastado todas sus energías al principio Taki lo conservó Supo qué parte es atacar de Freak Y ahora Freak está pagando por eso Oh, miren, miren Freak También va con las invertidas Ahora de vuelta Rakej con la invertida Freak Otra vez con la invertida Es una batalla Una guerra de invertidas Y ya no dan más Ya no dan más Ambos quedaron exhaustos Ya no tienen más energías Les falta las pinas Y el árbitro comienza con la cuenta Ambos luchadores están descansando El árbitro ya va con la cuenta en tres Ambos luchadores en el suelo Pero recuerden que la cuenta es hasta diez Ahí Freak Recomponiéndose de a poco La que también se suma Cuenta en ocho Vamos, vamos Y ambos están arriba Y el árbitro interrumpe la cuenta Va Freak con todo a la esquina Uy, se lo llevó con un lazo Este es el momento de Freak Freak tiene que hacerlo Se lo lleva Oh, el tope está Se en el aire Listo Parece que llega al final Y esto tiene que ser El último golpe de Freak Ambos luchadores están Que no dan más Este tiene que ser el final Freak se tiene que asegurar La victoria es ahora o nunca Va por la esquina Freak va con todo No, falló su patada Oh, Rakej aprovecha Rakej aprovecha Mírenlo Oh, final Su final desde la segunda cuerda Explosivo Uno Dos Tres Venció El siniestro Venció Rakej Y el público No le gusta nada Rakej logró vencer al gigante Y así queda Señoras y señores Rakej Queda confirmado Como semifinalista Y ahora viene Dos de los favoritos Del público Adriel Versus Roman Sakunay Acá entra Sí señores El hombre del milagro Su nombre es Adriel Y acá Con todo se viene en el torneo Su nombre es Roman Sakunay Ambos Ambos Una muestra de respeto Entre ambos luchadores Se preparan cada uno en su esquina Y suena la campana Sí señor Que comience esto La última lucha Para pasar a las semifinales Y Roman Sakunay Ya va con la ventaja Adriel en problemas Roman sabe Que The Fang En las luchas anteriores Ha lastimado mucho ese brazo Y va a aprovecharse de eso Oh, muy buen movimiento Como lo captura Y lo lanza al suelo Roman Adriel desde las piernas Y ahora va por la sumisión al cuello Roman parece que está bailando De un lado a otro De un lado a otro Haciendo llaves Múltiples llaves Confundiendo a su rival Adriel está en problemas Y ya cae al suelo Y va por la cuenta Uno Dos Lo cambia Y uno Dos Los dos luchadores Son sumamente veloces Así que Con lo único que queda Es ver quién Hace mejores llaves Que el oponente Quién tiene más fuerza Que el oponente Oh, miren a Adriel Oh, oh Con la ayuda de las cuerdas Logra escaparse Ya lo tiene sabido Ya Está tomando nota Adriel De lo que hace Roman Y se está adaptando a eso Y Roman es ahora Quien está en problemas Adriel Lo captura Lo lleva al suelo Va por la cuenta Oh, lo hace Levanta Y el puente Y, lo hace Que para Adriel Roman ahora Parece que Oh, doble patada Voladora Pensaban ambos Increíble Hay el público Exclamando Esto es lucha Y sí, señores Esto es lucha Ahora, da vuelta Zahus Knight Captura Parece que va por el suplex Pero no Adriel quemaba Oh, mirenlo Bien, cómo Se escapa Es increíble Es como casi ya Es imposible capturar a Adriel Miren la velocidad De estos dos Y se lo lleva Adriel a Roman Por Dios Increíble A ver, mirenlo Adriel con las cuerdas Se lo lleva Oh Planta a Roman Al suelo Primera llave fuerte Que se conecta Sin que nadie escapara Adriel ahora con la ventaja Parece que va Crucifico Uno Dos Oh, hermosa cuenta De Crucifico Casi lo obtuvo A Roman Roman ahora que invierte No se la va a dejar pasar esta vez Dice No, señores No se la va a dejar pasar Un rodillazo en el estómago Y Adriel está en el suelo Va, Roman Que lo levanta Roman es quien está más curioso Roman es quien está más vivo Que en este metordeo Porque ha perdido ya Dos veces contra Lucero Por el título Y esta tiene que ser su tercera Dice Esta tercera la vencida Ahora va de vuelta Roma con las invertidas Castigando a Adriel Una y otra vez Y ¡Bum! Matada voladora Para terminar Con el hombre del milagro Ahora Es en estos momentos En el que el público Se divide Los dos favoritos Adriel Y es Adriel Y Rodman Sackley Dándolo todo En esta lucha ¡Uy! Lo lleva plantado Y uno Dos Y no Adriel Continúa Adriel es alguien Que no solamente Dominó Las luchas En el milagro Sino que también Estuvo dominando Contra Ben Junior Y que se va a enfrentar A los Megatones En el evento En vivo Ahora Roman Se lo lleva arrastrando Ah parece que está buscando Una posición Que no había visto antes Parece que Oh no 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 Vas por la ¿Qué es lo que hace? ¿Qué sumisión es esta? Oh no 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 Adriel está en agonía No 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 Parece como si estuviera Montando un caballito No Eso le está Destruzando Las piernas Los brazos Y la espalda Y no se da por vencido Adriel No se quiere dar por vencido Por más de que ya esté En la final De lucha en parejas Adriel no quiere dejar Tampoco ir la oportunidad De quizás Ganar Contra Jorge Lucero Si es que gana este torneo Por supuesto Pero Pasando el momento de ahora Tiene que vencer a Roman Pero Roman No deja No sale llaves Ahora que es lo que busca No 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 Eso es un horrible Pero no se da por vencido Adriel Dante Por vencido Está justo Roman con los hombros En el suelo Y algo que hizo la punta Un poquito más Y Roman casi perdía solo No 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 Adriel está muy lastimado ¿Por qué quiere seguir? Esto se ve muy peligroso Roman tiene que terminar Con esto ahora Va por arriba Y no Adriel Continúa Con sus últimas fuerzas Lo lanza otra vez En tijera Y ahora va por El lazo Saltando No termina acá No termina acá Adriel Parece que va a ir por arriba Una patada De hoy al pecho Y Adriel con todo No va a terminar Combinación Pobre patada A la rodilla Cae Roman al suelo Y Fede Está ahí que nos planta Uno Dos Y no Combinación hermosa Una combinación Devastadora Pero Roman También Adriel Tiene mucho Por delante Ahora va De vuelta Adriel No 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 Roman que lo captura No va a llevar a la esquina Me parece Está decidiendo Que esquina llevarlo Adriel Adriel Oh el movimiento Si señor Movimiento paralizador Por parte de Adriel Se lo lleva Si va por arriba de todo Por arriba del mundo Se viene La caída El cruz de Adriel Que todos conocemos Nadie se ha salvado De esta Oh Iba por un Iba a ir por un front flip Pero cayó de espalda No 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 Esto El público Le está animando a Roman Le está animando a Adriel Vamos Roman Ay Roman Ahora lo levanta Adriel está en serio Pobre Van Parece que se viene El final de Adriel No 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 Adriel por favor Uno Dos Y quiere seguir luchando Adriel No Nadie lo puede creer Ni siquiera yo Adriel Adriel le podría llegar a costar Adriel le podría llegar a costar Todo En esta lucha Pero él quiere seguir Él quiere continuar Y ahora Roman que lo levanta con el aire Adriel de pie Oh por la estómago Oh por la estómago Que busca Adriel Que busca Adriel Que busca Adriel Giro Gol de patada Ya Roman saca el aire Ya Roman saca un aire Está frustrado Ya está diciendo ¿Qué tengo que hacer para terminar? ¿Qué tengo que hacer para terminar? Dos Y Roman también escapa Es que la fortaleza De voluntad de Adriel No se deja ganar Es una cosa increíble Y parece que de vuelta Va a ir por arriba de todo Roman saca una vez Que se está moviendo de a poquito Se está levantando Se está levantando Adriel ¿Vará a continuar Con el movimiento? ¿Como lo hizo con The Fang? Oh No Una lanza No trapo en el aire Con la lanza La cuenta Uno Dos La pierna La pierna Adriel Por poquito Se iba del torneo Pero puso la pierna En la cuerda Y se cancilla La cuenta Y uno Dos Y no Continúa No, no, no Roman no lo puede creer Roman no lo puede creer Ya no sabe Qué hacer Y Adriel De vuelta Se está parando A ver por la segunda lanza A ver por la segunda lanza Y No, Adriel Le patearon Con el movimiento Que hace su compañero Dragón Junior Le da Con esta Es una combinación Combinación Señores Crucifijo Por Uno Dos Tres 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 Adriel Venció Por Dios Por nadie Es el hijo de Milano Increíble No, no, no Esto solamente se puede decir Que es increíble Y así queda señores Raquel se enfrentará A Adriel En las semifinales Jamal se enfrentará A Jacaré La próxima vez Los espero en el próximo episodio Muchísimas gracias Por vernos No olviden De darle un like Al video De suscribirse Para ver más De estas asombrosas luchas Muchas gracias por vernos Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Gracias!